hola bienvenidos a su canal cristal rg espero se encuentren muy bien hoy les traigo este delicioso postre en un vaso de yogur cremoso y fruta espero les guste comenzamos con los ingredientes vamos a realizar la mermelada de fresa voy a agregar 60 gramos de fresas picadas y un tercio de taza de azúcar y una taza de agua vamos a llevar a fuego medio por 5 minutos ya que comenzó a hervir vamos a aplastar las fresas otra opción es licuar vamos a disolver 2 cucharadas de fécula de maíz con un cuarto de taza de agua mezclamos agregamos la preparación de fécula de maíz a las fresas yo voy a agregar un poco de colorante en gel color rojo para darle más color esto es opcional si le quieres agregar más color mezclamos por dos minutos hasta que se espese vamos a pasar la mermelada por un colador para quitar los trocitos de fresa esto es opcional puedes dejarlos dejamos enfriar a temperatura ambiente así queda esta mermelada aquí vamos a realizar la mermelada de kiwi vamos a agregar una taza de agua un tercio de taza de azúcar una cucharada de jugo de limón y unas gotitas de colorante en gel color verde mezclamos y llevamos a fuego medio hacemos el mismo paso del de fresa dos cucharadas de fécula de maíz y un cuarto de taza de agua ya que comenzó a hervir vamos a agregar la fécula de maíz y vamos a mezclar hasta que se espese si te gusta este vídeo suscríbete a mi canal dale like comparte toca la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ningún vídeo mil gracias por ver este vídeo saludos y bendiciones para todos seguimos mezclando para que se espese aquí ya está lista vamos a llevarlo a un recipiente y dejamos enfriar a temperatura ambiente con la de durazno vamos a utilizar el jugo de la lata no vamos a agregar azúcar solamente una taza y un cuarto del jugo de la lata y vamos a agregar unas gotitas de colorante en gel lo llevamos a fuego medio vamos a disolver dos cucharadas de fécula de maíz y un cuarto de taza de agua ya que comenzó a hervir vamos a agregárselo y mezclamos hasta que se espese estas opciones son caseras quedan deliciosas no quedan nada dulces estas mermeladas así para que tenga una buena combinación con el yogur yo voy a utilizar fresas kiwi y durazno en lata ya tú puedes escoger de tu preferencia qué fruta te gusta más y también qué fruta está de temporada en tu localidad yo piqué 300 gramos de fresa vamos a mezclar la mermelada y se lo vamos a vaciar aquí es opcional puedes agregar menos fresas pero yo lo quiero con mucha fresa esta mermelada es para la de kiwi necesitamos mezclarlo y vamos a agregar yo estoy agregando dos kiwis ya tú decides si quieres agregarle menos o más kiwi mezclamos y yo piqué cuatro mitades de durazno ya es a tu gusto a tu preferencia si le quieres agregar más recuerda que tú debes de adaptarlo a las frutas de temporada de tu zona para que sea más económico vamos a batir una taza de crema para batir o nata para montar esta crema no tiene azúcar si vamos a utilizar con azúcar quitamos la lechera aquí ya está lista y vamos a agregar un tercio de taza de leche condensada de forma envolvente vamos a agregar dos tazas de yogur natural ya tiene azúcar este yogur de verdad que esta crema de yogur queda súper deliciosa se las recomiendo si no quieren agregar leche condensada pueden agregar la media taza de miel para que quede un poco más saludable así se la vamos a ir integrando poco a poco el yogur es para no bajar el aire que le agregamos a la crema y que quede muy cremoso esta crema de yogur así queda esta crema la reservamos y aquí yo voy a utilizar un poquito de granola si en tu país no encuentras la granola es avena con frutos secos la avena está tostada con miel tú puedes agregar lo que a ti más te guste en la parte de abajo o puedes agregar puros frutos secos también aquí estoy agregando coco un poco de cereal también trocitos de galleta acá son chispas de chocolate o puede ser trocitos de chocolate blanco también ya esto es opcional lo que a ti más te guste le puedes agregar en la parte de abajo con una manga voy a llenar de esta crema de yogur para hacer más fácil y no ensuciar las partes de las orillas yo en cuanto los vendería está entre los 18 pesos a 20 según el municipio o el estado que estés y vamos a agregar de esta deliciosa mermelada con fresas naturales también agregamos el kiwi y también la mermelada de durazno con durazno este es opcional puedes agregar abajo la mermelada y luego la crema y arriba el cereal así le puedes agregar el cereal que prefiera el cliente estos vasitos tienen alrededor de 3 días en refrigeración también estos los puedes congelar también quedan muy ricos congelados de esta preparación estoy utilizando un vasito de 7 onzas y me salieron 16 postrecitos así quedaron vean como queda el de fresa con el cereal en el fondo este con los frutos secos y la avena quedan súper deliciosos el de kiwi con chispas de chocolate y este con galletas en el fondo ya que es opcional aquí le quise agregar las 3 capas de las 3 mermeladas pero no calculé y así queda estos deliciosos postres de verdad que son súper deliciosos se los recomiendo quedan súper ricos queda súper cremoso esta crema de yogur espero te hubiera gustado este vídeo y nos vemos en el próximo mil gracias gracias